La época de rumores es una de las favoritas de todos, nos emocionamos con quien llega y se va de nuestro equipo y muchas veces se exagera, por eso nosotros vamos a ser más realistas con los fichajazos que se pueden armar en cada uno de los equipos de cara a la siguiente temporada y ahora sí, que todos se vayan ilusionando con lo que viene para su equipo Atlas De la mano de Benjamín Mora, Atlas tiene en la mira a dos fichajes soñados y que motivan para que el equipo vuelva a pelear por algo Pedro Aquino, el peruano de la América es una opción realista para los zorros El otro es el huevo lozano que vivió buenos momentos con Santos y estaría dispuesto a volver a la Liga MX Pumas No es broma, a los Pumas ahora los dirige Rafa Puente Jr. que tendrá otra chance de trabajar Los universitarios sienten que lo principal es reforzar la portería y desde hoy ya están soñando con poder contratar a Anthony Silva, portero del Puebla que está valuado en 500 mil dólares Aunque dudamos que Puebla lo deje salir por esa cantidad Debería de poner un precio accesible para los Pumas de la UNAM Xolos de Tijuana Ojo con los xolos y el refuerzo con que sueñan y podría llegar Nada mensos, quieren ir por todo por Abel Hernández El Charrua hizo 8 goles el torneo pasado con San Luis y demostró que les sobra calidad Vale 1.5 millones de dólares que estarían bien invertidos para la delantera de los canes de la frontera Tigres Dentro de los rumores para Tigres hay nombres medio imposibles como Alexis Vega o uno que no se ven tan fuertes como para fichar a Israel Reyes El que sí suena realista y que pudiera pasar es el de Romario Ibarra actual campeón con Pachuca y una de las grandes figuras de los Tuzos No es tan caro, pagarían 2 millones de dólares y tendrían a un jugador bien adaptado a la Liga MX Mazatlán Los arrebatados irán por un jugador que puede aportarle mucho al vencedor Rubén Zambuesa se acerca al mar sinaloense para tal vez aventarse su último baile en la Liga MX Cruz Azul Mi máquina ahí la lleva poco a poco rumbo al siguiente torneo en el que les voy contando de una vez Se nos viene la potroneta Y un refuerzo que me encantaría que se volviera una realidad es el del portero Camilo Vargas Hoy defiende los tres postes del Atlas pero lleva un rato siendo de lo mejor en la Liga Corona va de salida y jurado pues sigue medio titubeando Así que estaría bien abrir la cartera y pagar unos 3 millones de dólares por Don Camilo Toluca Nachito quiere poner a punto a sus diablos para ahora sí ir a una final y competir Y que no les metan una repasada Su objetivo principal es Eduardo Aguirre, el mudo Lo quieren llevar al infierno y no se ve para nada descabellado que se vuelva realidad Monterrey Los rayados tienen en la mira un fichaje realista El Canelo Angulo de Chivas es realista porque con dinero pueden convencer a Guadalajara El otro se ve más complicado, quieren a Luis Chávez de Pachuca Pero la realidad es que el pensamiento de este mediocampista es irse a Europa después del mundial Y si no pasa seguramente le pondrán un precio muy alto para ir a rayados Gallos blancos Hoy por hoy los gallos son el peor equipo de la Liga y necesitan de refuerzos en cada línea Pero su refuerzo más grande que necesitan es la afición Sí suena chiste para echarle carrilla a las chivas Que ya lo hicieron eso de presentar a la afición como refuerzo Pero los gallos necesitan el regreso de su gente a la tribuna Para tener un poco más de chispa, de apoyo, de calor de su gente Así que antes de que lleguen jugadores Buscarán que regrese la afición a las tribunas de la corregidora Pachuca Ya pensando en lo que se puede venir a futuro con salidas como las de Kevin Álvarez Chiqui Sánchez y Luis Chávez Van a ir a tocarle la puerta al hermano León Para que le ceda a Elías Hernández El famoso patrullero para que vuelva a elevar su nivel en la Liga Santos Los guerreros quieren a dos del AME Uno de ellos es Jonathan Dos Santos De quien creen todavía tiene mucho que decir en México El otro es Maraviñas Un delantero que le urge nuevos aires Y en Santos sería el lugar ideal para volver a ser clave y goleador Necaxa De la mano de Lilini los rayos se quieren armar para volver a competir Y se habla de que quieren abrir la cartera e ir por un fichajazo Que sacudiría el mercado de la Liga MX Apoyados por el capital de Eva Longoria y compañía Buscarían fichar al peruano Raúl Ruidías Que les costaría unos 5 millones de dólares sacarlo de la MLS Y convencerlo de volver a México en donde fue campeón de goleo Sería espectacular Juárez Son dos jugadores que es muy realista que pudieran llegar a la frontera del país Uno es el Chaca Rodríguez que le urge retomar nivel Y volver a sentirse jugadores El otro es Luis Quiñones que ya no entró en planes de Tigres Chivas Víctor Guzmán en la defensa Un jugador que ya hemos hablado muchas veces que es el futuro de la defensa central en México Víctor El Pocho Guzmán de Pachuca El orgullo de Tonalá ahora sí podría volver al equipo que lo vio nacer Y está el caso de Brandon Vásquez El goleador méxico-americano que la rompió en la MLS Con 20 goles y 8 asistencias en la temporada El tema es que a Brandon les costaría 7 millones de dólares Es momento de que se les quite los codos Atlético de San Luis San Luis pone los pies en la tierra y tiene un fichaje en la mira que buscan para su ataque Se trata del gasolinero Barragán que revivió su carrera con el Puebla Y lo ven como una prioridad que pudiera llegar si negocian inteligentemente con Puebla León La fiera le puso el ojo al futbolista colombiano de San Luis, John Murillo Un extremo por derecha que es un jugador con muchas cualidades ofensivas Les costaría unos 2 millones de dólares Y es un precio que están dispuestos a pagar para competir en lo más alto Puebla Los poblanos quieren ver a Camilo Zambezo vestir una playera nueva en la Liga MX El subcampeón con Toluca es hoy un sueño Pero una buena negociación podría llevarlo del infierno a la Angelópolis América El Ame va detrás de 3 fichajazos que sacudirían el mercado Y les darían el empuje para ahora sí ser campeones Israel Reyes Un defensor polivalente y que de verdad es un espectáculo Fernando Gorriarán para ponerle creatividad a la media Y también piensan en Brandon Vásquez, el delantero méxico-americano Por el que competirían mano a mano con Chivas ¿Quién tendrá más dinero para armar este fichaje?